Buenas, yo soy Ana, chispilla en Instagram y vengo de Sevilla. Buenas, yo soy María, vengo de Sevilla también y soy arroba Mari con YG23P en Instagram. Pues nada, nos conocemos de Instagram casi siempre, casi en verdad, ¿no? Claro. Es que tenemos amigos en común y yo cantaba en un grupo y ella era amiga de la gente de ese grupo. Y venía a vernos a los conciertos y tal, y luego yo me enteré que también he tocado la guitarra. Y cuando yo empecé como solista, coincidió por Instagram, ¿verdad? Hablando de Instagram. Y al final estamos juntas, las dos veces que hemos venido a Madrid hemos venido juntas, en Sevilla hemos tocado juntas también. Y nada, ella tiene su estilo muy diferente al mío, pero no es que me entraba muy bien. Yo no empecé, o sea, yo no he empezado cantando. Yo siempre he cantado en mi casa porque a mi madre siempre le ha gustado mucho cantar y hemos cantado mucho juntas. Pero yo hasta los 20 años no empecé a cantar delante de un micrófono, lo cantaba en mi casa. Yo me he formado como bailarina urbana muchos años, mientras que he estudiado mi carrera. Pues yo soy bióloga, no tiene nada que ver con lo que... Y empecé poco a poco, me quitaron el miedo unas amigas, me dijeron, venga, canta, no sé qué. Y hice un casting de un grupo y me cogieron, pero que yo no sabía entonar una nota. O sea, a mí me daban una nota en el piano, clink, venga, hace esto. Y yo dije, ¿eso qué? No sé, o sea, es que no tenía ni idea, vamos. Y poco a poco pues he cogiendo forma hasta que el grupo se deshizo. Y hace un año que he empezado como solista, pero ya te digo, yo... Me costó, me costó el salir, me daba vergüencita. Bueno, pues yo llevo, yo qué sé, toda mi vida realmente en la música. Llevo con la guitarra desde los cuatro años, después toco varios instrumentos más. Pero estudié guitarra en su momento, hice bachiller a todas estas escénicas, de ahí un poco de lo que le conozco a ella. Siempre he ido pegada a una guitarra, ¿no? Soy como una tortuga ninja. Mi guitarra va conmigo. Bueno, mis influencias musicales siempre pondría como una marca, ¿no? Quizá de los 19 hacia abajo y de los 19 hacia arriba. De los 19 hacia abajo, pues, The Sting Child, Michael Jackson, Biosé, Rihanna... Mucha música de los 80, mucho disco. Y luego, pues, de los 19 hacia adelante, como cosas así más modernas. Anne-Marie, Michael de la Calle... Bueno, The Refugees también son antes de los 19, con Lauryn Hill y todo eso. Pero me ha gustado mucho el R&B siempre, el hip-hop y en las bases. Y el trap en las bases también me ha gustado, aunque no se me considero trapera, pero sí que me gustan las bases de trap mucho. Mi influencia. Muy diversa también, desde flamenco hasta rock, por riggi... Y lo que actualmente me influencia, pues, sobre todo, son cantautores y cantautoras. Como, por ejemplo, Pedro Pastor, Quilombo, La Otra... Verdaderamente es una influencia de todos. También por mi padre. Mi padre también es mi principal referente. Y yo tengo una muy bonita. Cuando voy sola, claro, a ser solista no tienes que depender de nadie, pero... Yo dependo siempre de alguien porque yo apurreo la guitarra. Entonces necesito que Mari me acompañe, necesito que alguien toque la guitarra... O cualquier instrumento. Y Mari, como siempre está dispuesta a todo, pues, me ayuda siempre. Pero, ¿qué pasa? Que la última vez que vinimos a Madrid, el día de antes todavía no se había cogido el autobús. ¿Qué pasó? Que yo ya estaba en Madrid y el día de antes del softbar Mari estaba todavía en Sevilla. Y me acabo de comprar un autobús el día de antes. Se lo cancelaron y vino, pues, con menos de 24 horas de diferencia entre cuando cantábamos y cuando llegó ella. O sea, una locura, una locura, locura. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Hombre, sí, sí, sí. La anécdota más graciosa que tengo fue con mi grupo, que fuimos a una romería de un pueblo de Córdoba. Y cuando llegamos, nos esperábamos un escenario tal y aquello parecía una rave, ¿sabes? Yo qué sé, Drew and Buzz, Tecno... Y yo, pero es que pinto yo aquí, ¿sabes? Los definiría como una mezcla, en sí. O sea, es que es una mezcla de estilos, porque no me considero un R&B 100%, sino que es un R&B mezclado con muchas cosas, como puede ser un pop o cualquier otro tipo de estilo. También me gusta mucho el dancehall. Se nota mucho en las bases. A mí me gusta bailar y he bailado siempre, por lo tanto, en mis bases me gusta que te inviten a moverte un poco. Al hecho de decir, uff, mira, me gusta, se me mueve un poco el hombro, ¿sabes? Entonces, no sé, una mezcla. Yo diría que es una mezcla. ¿Qué le dice un P a otro? Nada. Guau. ¿Y por qué las focas en el circo miran al techo? ¿Por qué? ¿Por qué está el foco? ¡Hostia! Yo creo que no vamos a querer con irte, ¿eh?